En el marco de un escándalo que ocurrió en la unidad regional 5 del departamento castellanos en la Alcaidía se le festejó el cumpleaños a un policía que estaba preso, policía de frontera, acusado de delitos gravísimos festejó el cumpleaños ante la vista de todos, es más, aparecieron imágenes en redes sociales y ahora surge esta noticia que creemos la puede confirmar el ministro Laña Ministro, buen día, gracias por atendernos Estamos en eso y también estamos en lo que vos comentabas, yo no puedo aventurar tal cual vos lo relatás pero apenas conocimos la información, la agencia de control policial se inconstituyó en Rafaela en sus actuaciones que todavía están bajo secreto de la investigación hay una fiscal actuando pero hemos decidido intervenir la unidad regional 5 y bueno, desplazar a los jefes no haber un interventor en estas horas y luego designaremos un nuevo jefe más allá de las consecuencias de la investigación que va por un lado penal y por un lado administrativo de lo que no te puedo decir mucho, tampoco puedo ascribir a esos calificativos porque estamos investigando y bueno, no sería de mi parte serio ascribir a eso, pero la decisión la tomamos esta mañana Interventora dijo, ¿se sabe ya el nombre entonces? La jefa de policía, E.S. Chimenti, tiene a su cargo la designación, es muy probable que la titular del B5 pueda llegar a ser porque va a ser por un lapso muy corto porque es mi intención designar el nuevo jefe de la unidad muy pronto porque es una unidad muy importante para nosotros La pregunta es si tuvo la posibilidad de contactarse con el jefe o el subjefe y subjefa, mejor dicho, los desplazados para preguntarle su versión de los hechos Sí, la agencia de control policial, a través de su jefa, yo tengo las versiones, no con ellos sino que tengo las versiones, tengo las actuaciones, se están peritando Imaginá que se secuestraron libros de guardia, cámara, bueno, hubo visitas en un día no permitido pero no quiero, no puedo adelantarte más, José, porque además de las actuaciones administrativas hay también un fiscal actuando La medida que yo tomo es independientemente de las actuaciones administrativas y penales prosigan Me parece que tenemos que cortar de cuajo todo este cúmulo de rumor público que se ha instalado a partir de estos hechos Ahora, por lo que usted dice, entonces, más allá de que lo que se termine determinando en la investigación ya hay un hecho que es inapelable ¿Se permitió el ingreso de visitas en un día en el que no estaba permitido? Exacto, eso ya constituye una falta administrativa Vamos a actuar como lo hacemos siempre con la agencia de control Estuvo trabajando hasta la noche y sigue trabajando allí y bueno, hizo las consultas fiscales permanentes Es muy probable que esto termine en sanciones administrativas pero independientemente de eso he tomado la decisión de intervenir en unidad que está dentro de las facultades que tenemos y bueno, la jueza de policía creo que en estas horas viaja Rafaela bueno, toma las medidas pertinentes ella sabrá la persona indicada para ejercer esa intervención que quiero que sea lo más corta posible estamos evaluando nombres vos sabés que cuando se trata de jefes y algo hemos encontrado en la policía es, bueno, de jefaturas, ¿no? No sobran las personas con actitudes para liderar unidades regionales de la importancia de Rafaela Me imagino Ahora, más allá de la investigación judicial los jefes o quienes fueron jefes hasta las últimas horas en la unidad regional de Rafaela ¿dieron alguna versión de los hechos? ¿Usted sabe qué explicación plantearon? ¿Dieron ante asuntos internos? Han dado explicaciones pero no puedo revelártelas que está dentro de la investigación de la agencia de control policial, perdón que pronto se darán a conocer Mientras tanto los jefes tendrán que esperar nuevo destino a las resultas de esa investigación porque de acuerdo a la gravedad o no de lo que se determine en esa investigación tendrá que ver el futuro de esos jefes, ¿no? Mientras tanto tendrán que esperar destino